De mi suerte que ya suena esta manera, vamos que vamos Hola, yo sé que mi amigo canta y recanta la boca de Paraguaya El grupo super dotado por eso Con este primer estrojo de música quiero saludar a todos ustedes Un abrazo amigos, ¡vámonos! De aquí que caeré mi suerte a mi fin tranquilamente Que está más depresente, chéreco vea un ar Amigo de esta compadre, mamá unir y compadre Unir y compadre, unir y compadre, unir y compadre Ahí va el saludo, con cariño, es parte de Refijate un verso ¡Vámonos! El baile que mueve, cadera, cadera, tuve, cintura, si no Te asumí, se lo jodí, muñata, niña, yo no Se apetece, yo no, yo sé, bueno, vea, aquí, como A veces no me ña ña, pero mi vas a serán Sin un dos peñeco veba, coñenme un paisaguar Ahí va el saludo, un paisaguar me lo iré en mi miro Por eso no podemos ser todos iguales